Un saludo Un saludo Para el comba Venancio Mendoza Hernández Allá en los Estados Unidos Un saludo Para todos los paisanos Que se encuentran Allá en Santiago, California Para toda la gente De San Jorge de Ocricol Allá para el tío Alberto Bastio Chávez Y van los saludos Para el tío Vicente Robles Que se encuentra Allá en un berrubuásito Dale, gana Un saludo Un saludo Un saludo California Un saludo Un saludo Y la familia gracida Y no cañada y de lobo Y no salto Reyes Y la sala Un saludo Un saludo Guadalupe, Nontaca, San Martín, Durazno, San Diego, Gustavo, Huaca Buen saludo, Montecundinaño, San Juan Piñas, San Jorge de Ocricol Santa Cruz, Bucani, San José de Ocañón Pernidad Guerrero, Rancho Viejo, Peña de Tobar, Jicaral Zapote Guerrero, Metlatono, Sin Chico Ni Namigo Y Nacochopa y Grande Y va un saludo para mis cuñados Felimón Josefino Allá en los Estados Unidos Y para el cuñado librado Chale, gana Chale, gana